Hola, Grace. Buen día. Hoy nos toca la semana 3, que corresponde al tema de proporcionalidad y semejanza. Empezamos a ver. A ver, todos con su material. Lee el problema número 1. Gracias. 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 Entre línea y línea es la misma, ya. Es la misma. Esto es por condición del problema, ¿no? El problema pide AM. Está fácil esto. Entonces, como las líneas son paralelas, ¿de acuerdo? Hacemos el tres metales. X entre 12 igual a A entre 3A. Lo que pasa es que acá, las líneas están separadas a la misma distancia, ¿no? Entonces, si a esta distancia entre las líneas le ponemos A, la otra va a 0,3A. Entonces, hacemos el tres metales. X entre 12 igual a A entre 3A. Se cancela A y queda X igual a 4. Así de fácil. X entre 12 igual a A entre 3A. Y queda X 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 igual a A entre 4A. 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 Gracias. 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 Perfecto. Número 2. El problema pide valor de x. Datos. Datos. Ap es igual a 8 veces ab. Si ab mide a, ap mide 8a. Eso por dato. También te dan de dato que np es el triple de mn. Y mn mide b, np mide 3b. Listo. Calcular x. Calcular x. Pero miren la relación de 1 a 3. 1 a 3, de 1 a 3. 1 a 3, 1 a 3. Por el terema estar en B3b, A3a. Acá me corresponde 3a. Eso me conlleva que desde A hasta C sea 4a. Pero si el es 4a, la hipotenusa mide 8a. La mitad de la hipotenusa. O sea, x contra esa. x es 30. ¿Ya? x es 30. De 1 a 2. 4a, 8a. De 1 a 2. Notable de 30. Listo. ¿Ya? Tres. 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 De 1 a 2. Ma compole de 30. Solo. Gracias. 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 Ya está. Siguiente. Siguiente. Calcular el valor de x. ¿Ya? Calcular el valor de x. Datos. Tienes la relación de 1 a 2 por dato. También te dice de datos que ed igual a 4 y cd igual a 6. 4 o 6 datos. Entonces por el 3 metales, chicos, porque el problema pide x, mira. Por el 3 metales, dado que ae, bd y cr son paralelos, tenemos la relación de 1 a 2. ¿No? De 1 a 2. 2a, a. O sea, bc es el doble de ab. A la derecha también. Dr mide el doble de ed. Como ed mide 4, entonces dr mide 8. 6, 8, 10. 6, 8, 10. A 6 se pone 37. Y el otro sería 53. Por tanto, x sería 37. Y ahí está. Y la vuelta. A 5, 10. A 7, 10, 11. 6, 11. . El tema se Gracias. 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 Datos, a ver. AB igual a 10, BC igual a 15. Y te pide el valor de ahí. Bueno, la longitud del segmento de ahí. Observa, ya. Tiene 2, beta 2, beta. Es un triángulo esósceles, ¿no? 2, beta en B también mide 2, beta. A2, beta se pone 15. A2, beta se pone 15. O sea, AC mide 15. Acá tiene la resta, 15 menos X. Y ahora puedes aplicar el teorema de la bicetriz interior, la de proporcionalidad. 10 es a 15, 10 es a 15 como X a 15 menos X. ¿Está bien? C es A como MSN, ¿no? C es A como MSN, teorema. Teorema de la bicetriz interior. Hacemos el reemplazo. Ahí está. Haciendo la operación en ASPA sale X igual a 6. Listo. Haciendo la convencia. Gracias. ¿Entiendes? Ahí está. Datos, a ver, datos. AN igual a 4, NC igual a 5. Calcular NQ, bueno, QC, perdón, QC. Calcular QC. Pero acá sería la diferencia, ¿no? NQ sería 5 menos X. Por dato, MN es paralelo a BQ. MN es paralelo a BQ. Te vas a concentrar en el triángulo ABQ. ABQ. Esta línea es a esta otra, o sea, AM es AMB, como AN es igual a, perdón, es ANQ. 3 metales, 4 al frente le corresponde 4K. Acá es 5 menos X. Al frente le corresponde 5 menos XK. Ya está. O sea, también se puede usar una constante acá. Ahora con otro par de líneas paralelas. Con MQ. MQ paralelo a BQ. MQ paralelo a BQ. ¿Está bien? 4K es a 5 menos XK. Ya está. 4K es a 5 menos XK. ¿Cómo? Sería AQ es AQC. AQ es AQC. Pero AQ mide la suma. Sería 4 más 5 menos X. O sea, 9 menos X. Ahí está, mire. Entre X. ¿Listo? AQ con K se va. Hay que hacer la operación en ASPA. ¿Qué haría acá? AQ con K se va. Quedaría 4X igual a 9 menos X por 5 menos X. Acá puede factorizar el menos. Que haría X menos 9. Acá también. Tratar el menos. Por menos daría más. X menos 5. A operar. X cuadrado. Menos 14X más 45. Igual a 4X. Chicos, hay que hacer la pasión simple, la operación. Todos manejamos eso. Estamos en un ciclo de repaso. Ya, por favor. Esto ustedes lo manejan. Es una cuadrática. Tiene dos raíces. Y te va a salir, pues, X igual a 3. Ya. Y te va a salir, pues, X al ver. Y te va a salir. Ojo. Y te va a salir, pues, X igual a 2X. Es lo que hay que hacer. ¡Nos sí, pues... Y te va a salir. Y te va a salir del niño. Y... ¿Veo sé cómo es eso? ¿Y cuál es eso? Gracias. 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 A ver. Siguiente. Mira. Prolonga. Si tú prolongas AB. Prolongas AB. Se puede calcular el ángulo externo. Alfa más beta. Y si es alfa más beta. Quiere decir que BC es bicetriz exterior. Para el triángulo ABP. Para el triángulo ABP. Por dato. AC es como 3. Y PC es como 12 por dato. ¿Ya? De 3 a 2. El problema dice también. Que BP es igual a 12. Y te pide AB. Te pide AB. Teorema de la bicetriz exterior. C entre A. Es igual a M entre N. Teorema de la bicetriz exterior. C es A como M es N. Reemplaza nada más ahora, ¿no? X entre 12. Es igual a 3K entre 2K. ¿Listo? K con K se va. 3 por 2 es 36. Entre 2 es 18. Pero también hay algo. Que lo fascino. Se hances 마 canina. Queıpe el principio. Ya. Que lo palavras. Sepreción. Podaje, asol. Podaje, a mi enhanced. C luego, podemos usar en la ca nunca. O Dzuri alternadio. Podaje,åtame, a mi alrededor. Quedaje, a mí me sobrepesar. Gracias. 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 Ya está. Siguiente. Gracias. Los lados miren seis, cuatro y ocho. Y te pide FB. Y es incentro. Además, FI es paralelo con AD. Entonces, por el teorema del incentro. Si A es que este lado mide A, este lado mide C y abajo B. Vamos a suponer que este es X. X entre Y es igual a la suma de A con C entre B. Teorema del incentro. Bueno, la suma de estos dos lados, los lados adyacentes, con el tercer o la razón. Si sumas A con C y lo divides entre el tercer lado, esa razón, sea la razón de X con Y. X entre Y. Eso se llama teorema del incentro. Por el teorema del incentro, miren lo que se puede calcular. BI es AID como C más 4 es 8. 10 entre 8 sale mitad y mitad de 5 cuartos. Ya, pero acá tiene la resta. Si todo es 6 y una parte mide X, la otra parte mide 6 menos X. Entonces, por el teorema de tales hacemos X entre C menos X, igual a BI entre ID. BI entre ID. Pero BI entre ID es 5 cuartos, ahí está. Se emplaza. Y ya está, pues. Haciendo la operación en la paz, sale el valor de X. 10 tercios. Moisés. Sí. Gracias. Gracias. Quieras. Gracias. 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 Y de EF entre FD, EF entre FD, vamos. A ver. EF entre FD. Gracias. Le dan de dato que AE igual... A ver, a ver. Primero dice calcular la razón entre EF y FD. Ya. Calcular X entre Y. Y ya está. Y tiene el dato también que AE igual a D. AE igual a D. Bueno, AE es igual al lado del cuadrado, ¿no? Para aprovechar el ángulo de 37, construyo el triángulo rectángulo. Mira. 37, 53. Y acá 37 nuevamente, ¿no? 3K, 4K, 5K. 3K, 4K, 5K. FA es paralelo con EH. FA es paralelo con EH. La razón de X con Y es la razón de 3K con este lado. Pero este lado mide cuánto? 5K, por dato. Ahí está. 5K, 5K. Ya salió. X entre Y igual a 3K entre 5K. Por el teoría de metales, ¿no? 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 X entre Y igual a 3K entre 5K. Se cancela acá y sale 3K. Se cancela acá y sale 3K. En el primer tema yo les puse teoría a los chicos. Porque lo consideraba. Pero luego me suscribió el profe. No, solamente problemas, ¿no? Y para hacer más problemas me dijeron. Ya, antes de sacar la teoría, ¿no? Pero eso depende de ustedes. Normalmente cuando es repaso se entiende que los chicos ya vienen con teoría. O sea, ya saben su teoría. ¿No? Generalmente. Pero eso no quiere decir que sea determinante, pues, ¿no? Yo no digo que sea así y ya y listo, ¿no? No, no, no. Yo normal. Si ustedes me dicen, profesor, póngale un poquito de teoría, fórmula, de repente, yo le pongo. ¿Ya? Para la próxima semana yo voy a considerar eso, ¿les parece? La próxima semana yo les voy a poner un poco de teoría. ¿Ya? Listo. Claro. Sí, 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 vamos a poner un poco de teoría y lo hacemos en 10 minutos. Vamos a ver rápidamente, ¿no? Una pasadita hacia el toque, fórmula, fórmula, 10 o 15 minutos. Lo voy a considerar, ¿no? Sí. ¿No? No. No. Lo voy a poetar. El tiempo es árebro. El tiempo está Bible понятно que se lo Gracias. 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 Sí, vamos a ver, sigamos, por favor. Pero no voy a ver. Bueno, acá hay un teorema. Aquí hay un teorema, ¿ya? A ver, a ver, no está. Ya, yo les voy a poner la misma figurita otra vez, a ver, un momentito. Gracias. 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 En esta figura, si t y p son puntos de tangencia, se cumple un teorema. entonces se cumple que mira esta ya si t y p son puntos de tangencia entonces x igual a y ya teorema ahí está y con esta propiedad vamos a problemita no necesariamente ahora si en el problema me dan de datos normal se aprovechan ahí está tiene ese problemita acá te dan el ángulo de 37 ap igual a 12 y te pide pb pero también te dice que ab es diámetro ya ahora por propiedad tp es bisectricio te dije este ángulo con este ángulo es mínimo bueno vamos a ponerle alfa alfa pues por otro lado tienes un triángulo de 37 en t es recto tienes el el dato que ab es diámetro es por eso que es recto en t 3k 4k 5k ahora por el teorema de la bisectriz interior esta es la bisectriz 3k es a 4k como 12 es a x teorema ya está k con k se va 48 sobre 3 que haría 16 ya está 4k 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 13 11 12 12 15 15 16 16 18 19 Gracias. Gracias. Lo acabo de explicar, ¿no? Dije propiedad, muchachos, ¿qué pasó? Tienen que estar atentos, chicos, ¿ah? Están en otra, pues, ya ves. Hice una PPT todavía, ¿no? Así es. Ya, siguiente, a ver. Ya, este está chévere, mira. I es incentro, E es excentro. ME igual a 12 y M igual a 4 te pide a I. Listo. Como I es incentro, entonces BI es vicetriz. Como E es excentro, entonces BE es vicetriz exterior. BI, vicetriz interior y BE, vicetriz exterior. Puedo hacer acá el teorema de la vicetriz interior. Habría que ponerle dos variables C y A por acá. Ponle A y hacemos C entre A igual a X entre 4. Luego. C entre A igual a X cuartos. ¿Listo? Ahora por el teorema de la vicetriz exterior. C entre A, C entre A es igual a todo, que es X más 16. Entre la parte de afuera, ¿no? 12. C entre A igual a X más 16 entre 12. ¿No? Se iguala, y al igualar, que haría X cuartos, se iguala a 16 más X entre 12. En ASPA, X salió 8. ¿No? 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 La parte de afuera, que haría X más 16. ¿No? La parte de afuera, la parte de afuera, la parte de afuera, la parte de afuera. ¿Qué tal? ¿No? ¿No? ¿Nos? ¿No? ¿No? Gracias. 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 Calcular el valor de X. Así de frente, ¿no? Observa la figura de la izquierda, el triángulo de la izquierda, presenta ángulos que miden alfa y teta. El otro triángulo que está arriba también tiene ángulos que miden alfa y teta. Eso es suficiente para decir que los triángulos son semejantes. Una vez que son semejantes se hace la división. Mira. Observa. El triángulo PAB es semejante al triángulo BAQ. A alfa se pone X, en la otra alfa se pone 9. Se pone X entre 9, siempre. Y se iguala al que está al frente de teta y en el otro al frente de teta tiene esta X. O sea, 4 entre X. Ahí están, ¿verdad? Esto es teoría de semejanza. ¿Cuándo afirma la semejanza? Cuando hay dos ángulos. Estoy haciendo teoría, chicos. Escuchen, por favor. ¿Ya? ¿Cuándo decimos semejante? Cuando hay dos ángulos. ¿Qué se repiten? Alfa y teta en el otro alfa y teta. Estoy diciendo ya, son semejantes. A alfa se pone X. En la otra alfa se pone 9. Divido X entre 9. Ahora con teta. A teta se pone 4. A teta se pone X. Igual a 4 entre X. Simple es igual. En la pasada de X al cuadrado igual a 36. X al 6. Listo. 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 Ya en la figura. PQRS es un cuadrado. AP igual a 9. SC igual a 25. Calcular. Calcular el lado del cuadrado. Vamos a calcular el lado del cuadrado. ¿Ya? X. Con el frente también es X, ¿no? Mira, si acá le ponemos una alfa. Arriba es 90. En C sería 90 menos alfa. La clásica, ¿no? Alfa es 90. 90 menos alfa. Para 90 grados acá arriba le falta alfa. Listo. Voy a hacerlo por trigonometría. Mira, porque acá a alfa le puedes hacer la tangente. X noveno. Tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente. X noveno. Y acá la tangente de alfa es cateto opuesto a 25 entre cateto adyacente. 25 entre X. 25 entre X. Igual a al igualar, porque la tarea tangente es nás pasa a la X al cuadrado igual a 9 por 25. Sacale raíz cuadrada a cada uno y multiplica 3 por 5, 15. Muy bien. Así es. Así es. Gracias. 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 Datos, a ver. A, B es el doble de A, B, A, B es el doble de A, entonces le pongo A. B, S igual a 10, P igual a 3 y te pide PD, PDX. Mira este ángulo que está por acá, que estoy señalando, le voy a poner beta. Si te concentras en el triángulo DAE, se tienen dos ángulos, uno que mide alfa más beta y el otro que mide teta. Repito, se tienen dos ángulos, de los cuales uno mide alfa más beta y el otro teta. A ver, mire el triángulo ABC. ¿También, sí o no? Uno mide alfa más beta, mira, y el otro teta, o sea, son semejantes. Suficiente, ¿no? Son dos triángulos semejantes. A, B, C, E, con el triángulo DAE. O si no, A, D, E. Ahora sigue la división de elementos homólogos. En el triángulo grande, en el triángulo ABC, A, teta se pone 2A. En la pequeña, A, teta se pone A. Divido 2A entre A. ¿Ya está? En la grande nuevamente, ahora, A alfa más beta, perdón, alfa más beta, ¿cuánto se pone? Se pone 10. Y en la otra, A alfa más beta, se pone X más 3. Ahí está, 10 entre X más 3. Listo. A con A se cancela. 2X más 6, igual a 10. X sale 2. ¿Ya está? Ahí está. El orden interesa a este César. El orden, por eso el orden debe ser importante, ¿ya? Por eso no se pone D, A, D, A. Por eso luego dije, ¿no? Luego dije A, D, E. ¿Ya está? A. A a vey. Gracias. 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 Siguiente. Ya, datos, a ver. EF igual FG, EF igual FG, y también AB es el triple de EF. Gracias. 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 Dato, AD M, D6 y te pide EF, D O, de EF. ven el triángulo isósceles EFG EFG a esta se pone alfa a esta se pone alfa y acá le ponemos teta a ver una semejanza mire el triángulo EFD EFD tiene alfa teta ahora mire el triángulo BAD BAD también tiene alfa y teta entonces hacemos la semejanza primero en la grande en la grande a teta se pone 3A y en la pequeña teta se pone A en la grande primero la teta se pone 3A en la pequeña teta se pone A divido 3A entre A en la grande A alfa se pone 6 repito en la grande en la grande A alfa se pone 6 en el triángulo EFD A alfa se pone X se pone 6 entre X listo A con A se va X sale 2 en la grande a la frente no en la final Gracias. 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 ¿Cuándo van a hacer esto? Cada vez que tengas paralelas, mira. Si esta línea es paralela con ella, haces C es A, C es A, como M es A, C es A como M es A, siempre y cuando esta línea sea paralela con esta otra. Hacemos 3 es A, 2, como 9 es A en ASPA, 6, x igual a 6. Gracias. 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 La siguiente, siguiente. Ahora ya hay un cuadrado de la 2, 6. Sí. Media. ¡Es un cuadrado de la 2, 6! Se pide la distancia… Este es un cuadrado del lado 6 Y M es punto medio Por eso que abajo es 6 y arriba le pones 3, 3 Ahora, el problema pide OH Si prolongo O si pones acá alfa, por opuesto por el vértice alfa Si acá le ponemos teta por la z Z, abajo sería teta Alfa, teta, y abajo tienes también alfa, teta Entonces los triángulos O, B, M y O, D, A Son semejantes Para esto, en el triángulo que está abajo Se tiene la altura OH Arriba también, ¿no? Por eso que prolongo ¿Cuánto mide? Si la altura es 6 y le restas X Tendrías, o se tiene, 6 menos X Hacemos la semejanza M, O, B Semejante a A, O, D Ahí está Voy a relacionar la base con la altura Para el triángulo Para el triángulo en la grande A ver, en el triángulo O, A, D A alfa se pone 6 En la otra A alfa se pone 3 6 entre 3 Repito, a esta alfa se pone 6 En el triángulo pequeño A alfa se pone 6 Ahora, en el triángulo O, B, A O, D, A O, D, A La altura relativa a la 2, 6, mide X En el otro, la altura relativa a la 2, 3, mide 6 menos X Por eso pongo X entre 6 menos X Y ahí está En el áfa, a ver 6 sobre 3 quedaría 2 2 por 6 sería 12 Menos 2X igual a X X sale 4 Vamos a sumar Quedaría 3X igual a 12 X sale 4 ¡Gracias! 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 Por dato AP, AP y BC Miren igual, son congruentes Dato también BQ igual a 5 Y te pide También de dato A6 igual a 20 5 y 20 Chicos, acá hacemos la propiedad La línea BQ Y la línea PA Son paralelas Por tanto, 5 es A Como A es A 20 Repito, 5 es A Como A es A 20 A cuadrado igual a 100 Y de ahí sale que A es igual a 10 Y el problema Pide A B Pero A B es 20 menos A Como A vale 10 20 menos 10 Sale 10 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡B a B E ¿Qué tal más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 18. El problema es que ADS igual a 5, BD igual a 4, te pide BC. Las rectas son paralelas, ojo. Pónle a ver acá una alfa por la Z, alfa arriba. Esa está de más, yo creo que voy a decirte por qué, ¿no? La Z. Ahora, por ángulo semi-inscrito. Esa sí te voy a hacer acordar, mira. Tienes una recta tangente y acá la cuerda. Ahora, el ángulo mide la mitad del arco. Si el arco mide 2 alfa, el ángulo mide alfa. El arco se mide desde acá hasta acá. Ese arquito mide 2 alfa. El ángulo mide alfa, el arco mide el doble. Lo veo, entonces. Ya se complejé. El arco acá mide 2 alfa, ¿no? Trazo. Ah, pero todo mide 9, ¿no? Acuérdate de esta propiedad, ¿no? Si alfa se repite, desde x al cuadrado es igual a por b. El problema se traza a cd, y tengo que probar este ángulo, ¿no? Que mide igual alfa. Sí, pero él es 2 alfa, por inscrito. Por ángulo inscrito alfa. Ya está. Es la figura de cabeza, ¿no? Mira, está alfa acosado, ¿quién está? X. Acá, al alfa acosado, ¿quién está? X. Ese x se le va al cuadrado. Está igual a que está al frente, que es a. Por el total, que es b. Al frente está 4. El total, 9. X al cuadrado igual a 4 por 9. Aquí sale 6. ¿Vale? Si acá le pones teta, este triángulo tiene alfa y teta, y el triángulo grande también tiene alfa y teta. Entonces, son semejantes. Entonces, en el triángulo pequeño, a alfa se pone a. En la grande, en la grande, a alfa se pone, ¿cuánto? X. En la pequeña, entre alfa y teta, ¿quién está? Está X. Ahora en la grande, entre alfa y teta, ¿quién está? Esta vez. Multiplican alfa. Otra vez, ¿ya? La semejanza, ¿cuándo se garantiza? Cuando hay dos ángulos, ¿sí o no? Ya, en la pequeñita, si acá le pones teta, hay alfa y teta, en la grande también hay alfa y teta. En la pequeña, a alfa se pone a. En la grande, a alfa se pone X. En la pequeña, entre alfa y teta, ¿quién está? Entre alfa y teta está X. Ahora en la grande, entre alfa y teta, entre alfa y teta, ¿quién está? B. Multiplican alfa y sale X al cuadrado igual a B. Ahí está. Listo, Sandro. Adiós. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina Gracias. 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 ¡Profe, su micrófono! Profesor, su audio está apagado. Profesor, el problema pide la línea de corte, para aprovechar el ángulo trazo la paralela, la paralela a este lado, pero por paralelas, yo la he trazado así, y eso demuestra un isósceles, se pone X, se pone X, ahora por semejanza, 12 es a X, 12 es a X, como 18 es a 9, ahí está, de ahí X es a L6, listo, estaba hablando solito. No, luego habilité el audio, Estefany. No, luego habilité el audio, Estefany, ¿qué pasó? A ver, traza la paralela nada más, traza la paralela, Z por ángulo correspondiente pasa por acá y forma el isósceles, ¿no? Se pone X, se pone X, y ahora semejanza, 12 es a X, como 18 es a 9, 12 es a X, como 18 es a 9, listo, sale la operación, y aquí sale 6. Esa es práctica este, José, así es. Listo, chicos, acá nos quedamos, gracias por su atención, nos vemos en el full logo. Gracias.